Gracias por todo, buenas noches y hasta la próxima. Despedimos el año juntos. Que el 2012 sea mejor que el 2011 y que el 2011 sea mejor que el 2010 que fue a su vez mejor que el 2009. Sí, no me voy a matar. Saber mejor llévate si querés el televisor mientras haces la malija que escucha esta canción. Sí, no voy a llorar Sabes No queda otra Quedas en balancio Si te llevas la cama Chichi Déjame el colchón Y tú llevas con tu amiga ¿Te acordás del pobo? Jejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejeje ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!